aquí en la capital antioqueña. Y otro evento internacional fue presentado esta mañana. Hablamos de la Copa Mundo de Tiro con Arco, que es serlizará en Medellín entre el 21 y el 28 de abril. Originalmente esta Copa del Mundo se disputaría en Salt Lake City, Estados Unidos, quien declinó por ausencia de patrocinio y la Federación Internacional depositó la confianza en la capital antioqueña por las buenas experiencias en competencias internacionales organizadas anteriormente en la ciudad. Las delegaciones empezarán a llegar desde el próximo jueves. Entre tanto, la Federación de Arqueros de Colombia y su comité técnico ya definió tres de los cuatro equipos que conforman la selección nacional para representar al país en los distintos campeonatos internacionales de tiro con arco este año. En total, confirmaron su presencia en la Copa Mundo 198 arqueros de 38 países. El arco compuesto femenino colombiano contará con la presencia de la número uno del país y número dos del ranking mundial, Sara López Bueno, quien viene de ganar el shoot indoor en Las Vegas, Nevada. La acompañarán desde esta Copa Mundo en Medellín, también sus compañeras Alejandro Usquiano, Valentina Suárez y Alexandra Sandino. El equipo nacional de compuesto femenino es considerado uno de los mejores del mundo y por eso existe una gran expectativa con ellas para un año lleno de retos con las Copas Mundo y el próximo campeonato mundial. Bueno, es muy importante para nosotros, es una vitrina que nos da la oportunidad de mostrar nuestro deporte a nivel nacional, tenemos miembros nuevos del equipo que son de ligas nuevas, tenemos muchos niños juveniles, entonces es una muy buena oportunidad para que también nuestros compañeros arqueros vengan a vernos, vengan a ver a los mejores del mundo y queremos que Medellín se convierta en una capital de eventos deportivos, es una oportunidad también para demostrar lo buenos que somos, tenemos la ventaja de estar en nuestra casa, entonces va a ser muy bueno y sé que tenemos muy buenas sorpresas este fin de semana que viene.